¿Dónde va a consistir esta intervención y la alternativa que se va a dar a los comerciantes? ¿Se habló de instalar pasetas en Domingo de Sotra, entonces se han instalado ya? Bueno, a ver, la obra consiste en la recuperación total del mercado de los huertos. Se van a construir siete puestos, dos que van a tener, los dos de las esquinas, derecha e izquierda, van a tener acceso desde el exterior y el resto, los dos cinco, van a estar situados en una galería comercial cubierta y que servirán para que, o sea, ahí solamente se va a poder atender, evidentemente, desde dentro de la galería comercial. Los dos primeros van a estar en la zona cubierta, pero van a tener también puerta exterior para tener acceso desde fuera. La parte de atrás va a tener una instalación en la que va a haber una especie de, por decirlo de alguna manera, mercado gastronómico en la que la gente va a poder comprar y degustar productos en la parte trasera con la instalación de esas mesas y esas sillas. Con respecto a los comerciantes que estaban anteriormente utilizando las instalaciones del mercado de los huertos, ya lo saben, porque lo hemos llevado a juntas de gobierno de las semanas pasadas, se respondió un contrato con ellos para que pudiéramos llevar a cabo las obras, se les ofreció la posibilidad de utilizar esas casetas provisionales justamente en ese espacio que hay asfaltado, bueno, en ese espacio que hay entre lo que era el antiguo Banco de España y el Colegio de Bambino de Soto, ellos declinaron la invitación y prefirieron coger concretamente las dos empresas que había en el mercado de los huertos, prefirieron coger un local que está justamente en la Plaza Reina de Ñajuana y que compartido entre las dos empresas van a pasar ahí el tiempo que sea necesario hasta que puedan tener acceso al nuevo mercado de los huertos, que como saben ustedes tiene un plazo de ocho meses. Yo ya lo dije y es intención de este tipo de gobierno sacar a licitación después los puestos y quiero decirlo bien claro, desde luego lo que será prioritario será que las personas que vayan allí puedan dar servicio a los ciudadanos del recinto aburriado, los servicios necesarios de abasto, es decir, vamos a dar prioridad a que sean carnecerías, escalerías, panaderías, charcuterías, es decir, que se dé solución a los problemas que tiene el caja antiguo de suministro de este tipo de servicios diarios. También nos gustaría que las personas que estaban ya ocupando los puestos pudieran ir hecho, yo creo que el no irse más lejos parece que nos hace pensar que están interesados en volver otra vez a las nuevas instalaciones. Por tanto, en el momento en que dentro de esos ocho meses tengamos más o menos ya la posibilidad de ir haciendo unas bases o un pliego de condiciones para ofrecer a los comerciantes que quieran instaurar allí sus puestos, pues de luego lo iremos tramitando por esa anticipación que supone que en cuanto se terminen las horas podamos ocuparlos. De hecho, yo ya estoy hablando con algunos comerciantes que tienen puestos en sus mercados y tal para ofrecerles la posibilidad de que también lo tengan aquí. Vamos, lo hacemos nosotros, lo hacemos con los concejales que tenemos contacto con ellos y la verdad que hábito varios que han mostrado su interés. En el caso de estos dos comerciantes que se han ido al local conjunto, no sé si el ayuntamiento le está facilitando de alguna forma el alquiler de ese local. No, no, ellos pagaban el alquiler del mercado de los huertos, lo siguen pagando el otro local. Igual que nosotros hubiéramos facilitado las casetas, pero evidentemente el alquiler lo hubieran pagado ellos. Creo que también dentro de esta convocatoria del mercado de los huertos y de, por ejemplo, la zona de los acaricidos, también iba la reforma del mercado municipal de la Albuera. No sé en qué punto está, porque los pasos también son ajustados. En ese caso creo que las obras sí que podrían convivir con la actividad habitual del mercado. ¿Cuándo está previsto que comience a llegar? Pues también hemos, yo he estado reunido con la nueva junta directiva de este mercado, el mercado de las huertas. Les comentamos cuál era la situación ahora mismo y digo lo mismo, estamos ya en la fase de empezar por la licitación del proyecto y de forma urgente a comentar las obras, porque efectivamente también tenemos un plazo reducido. Es un proyecto más importante por la envergadura, es un proyecto que además tiene esa dificultad, como usted muy bien ha dicho, y es que no se va a cerrar el puesto, el mercado, y por tanto las obras tienen que convivir con el funcionamiento. Bueno, eso puede suponer algún problema más, pero hemos hablado con ellos, viendo y anticipándonos a las posibles soluciones, y desde luego no va a haber problemas. Ya he reunido con ellos, viendo las soluciones que se quieren dar, incluso con algunas propuestas que nos han hecho, de cara a que este proyecto no vea la luz cuanto antes también. Estamos condicionados, como sabes, por los plazos que nos marcan los fondos, por lo tanto somos los primeros interesados en que las cosas no ya están. Sobre el colector de tejadilla, ¿qué margen hay? ¿Cuándo se puede esperar antes de que quede la verificación? Pues esta margen. Porque como está cambiando el clima, no se ha...